La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tenemos ahí nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestros seres, nuestra creencia, nuestra historia, nuestra creación Nosotros ya olvidaremos cómo hacer ofrenda, entonces físicamente nos va a tocar pagar impuestos Yo prefiero volver a la forma ancestral tradicional de que en cada clan sean los mayores los que orienten a su clan Los pueblos indígenas hablamos de que el espacio de arriba, el espacio en donde habitamos y el espacio de abajo tiene que estar armonizado Hay muchas culturas, pero lo que necesitamos es unirnos para recordar los fundamentos y principios de la creación Para que cuando amanezca esa vibración poner en frecuencia a todos los pueblos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video